Roberto Hola que tal, hola que tal Muy buenas tardes, buenas tardes amigos Que se conectan, esta transmisión que estamos haciendo Totalmente en vivo de nueva cuenta Sus amigos de Viva la Noticia Pues efectivamente Efectivamente este Lamentablemente se confirma El hecho de un repartidor de sushi Un repartidor de sushi Que pues derrapó en su moto Derrapó En este punto, estamos en el Boulevard Elber Casi llegando a lo que es Lola Beltrán Aquí en el Infonavis Solidaridad Si usted transita por esta calle Déjeme decirle que está totalmente bloqueada Ahorita por los elementos de tránsito municipal Porque se está haciendo Todo esto del peritaje correspondiente Se está haciendo aquí en esta zona El muchacho quedó tendido Estaba trabajando, repartiendo sushi Y quedó tendido Ahí en el camillón central A lo que se dice Y lo que hemos observado Al parecer el joven Le quiso sacar la vuelta A ese tope A un tope que se encuentra aquí Sin embargo La unidad se derrapó La motocicleta negra Con vivos amarillos Fosforescentes Y Caja Azul Se derrapa Y pega contra el poste ese Que está ahí El poste ese De luminaria Un poste de luminaria El ayuntamiento Pega con la cabeza Y pues ahí queda Ahí queda tirado el muchacho Al lugar arribaron Efectivos de Cruz Roja Para médicos Pues para revisarlo A ver si tenía Si lo podía entreladar A un hospital Sin embargo Pues desafortunadamente El joven Ya había dejado de existir Hay que recordar Que ayer también Un trabajador de la construcción Pues se vino Del quinto piso De una edificación Que se está construyendo Ahí por el malecón nuevo Y Y la avenida Álvaro Obregón Allá abajito Un señor también Que estaba trabajando Jueves Jueves Santo Hoy es Viernes Santo Estaba trabajando Perdió Perdió Este El control Creo que no traía Nada de seguridad Porque pues se vino Prácticamente Se vino el vacío Y ahí quedó Donde está El malecón El malecón Nuevo Ahí es Hay un costado Del puente De la avenida Álvaro Obregón Eso es lo que está pasando Aquí en Culiacán Ahorita pues venimos De un De un hecho violento También de una persona Que encontraron Fallecida Que asesinaron Perdón Adentro de una camioneta Ahí por Por el poblado Este Ahí cerquita Del sector Santa Fe Acabamos de venir de allá Y ahorita pues estamos aquí Con este Lamentable hecho De un joven Trabajador Que pues derrapa su moto Derrapa su moto Volta contra ese poste Y pues desafortunadamente Pierde la vida Y al fondo Están las familiares De esta persona De este joven Trabajador Que estaba repartiendo Sushi Pues lamentablemente Les digo Es una noticia lamentable Pero pues que se tiene que dar La cosa aquí Es que si usted circula O si usted piensa Pensaba transitar Por este Boulevard Elber Pues tenga mucha precaución Aquí en el Solidaridad Justo donde está una escuela La jefatura del sector De la CEP Tenga mucha precaución Porque esta calle Ahorita está totalmente cerrada No puede salir Si usted viene de acá Del lado del Boulevard Malova No puede salir A lo que es Lola Beltrán Está cerrado Entonces tienes que Dar vuelta una cuadra antes Y salir para lo que es La avenida Internacional Eso es lo que está pasando Aquí en Sinaloa Es lo que está pasando En Culiacán Y pues estamos muy pendientes En esta Semana Santa Muchas gracias a las personas Que se conectan A esta transmisión Luis Misael Angulo García Nos dice Pobre Si efectivamente La verdad Olga Lidia Becerra Jara También En verdad si Porque pues es un chavo trabajador Patricia Amador Dice que en paz descanse Yudiria Sauceda De Valenzuela Nos está viendo Mark MT Dice que triste Gior Medina También nos está viendo Clarisa Carla Arangel Este es en el Infonaviso Solidaridad Si no me equivoco Si efectivamente Es el Boulevard Elber En el Infonavit Solidaridad En el Infonavit Solidaridad Efectivamente Carla Arangel María Aranguré Dice Pobre Dios Tenga su santa gloria Con paz descanse Cristian Uriano Está viendo Cecilia González Solorio Ay dice Mi gran amigo Y hermano Coes Tijuana Dice Buenas tardes mi hermano Un gusto saludarte Y que pena A lo que veo No paran las malas noticias Muy lamentable Te mando un abrazo Grande y bendiciones Tienes una visita pendiente Aquí en Tijuana No le olvido esa visita Mi gran hermano Coes Por allá le voy a caer Ya lo vi en la playita También tenga mucha precaución Por allá Y acá andamos al 100 Ya sabe Omar Giovanni García Llamas Dice Que tragedia Que en paz descanse Héctor Salcedo Dice Es la que entra Al Infonavis Solidaridad Si efectivamente Es la calle Que entra Al Infonavis Solidaridad Es una calle Pues muy transitada Sin embargo Pues ahorita Ahorita se ve sola Pero la cuestión Es que La cuestión Es que El chavo Derrapa en su moto Iba transitando De norte a sur Y derrapa en su moto Y pues Cae Y golpea Al parecer Su cabeza Contra ese poste De De lámina De lámina Que está Ahí Ese poste verde Donde están trabajando Los peritos De la Fiscalía General Del Estado Y golpea de frente Traía su Pues parece Está un casco A un lado No sé si lo traía puesto Pero golpea de cabeza Y pues queda muerto Lamentablemente Así es La situación Que está sucediendo Ahorita Muy lamentable La verdad Gente que está trabajando Estos días santos Que tiene que trabajar Y pues que terminen En este En esta situación Mario Antivero No está viendo Siris Martínez Que en paz descanse Dice Clarice Feli No está viendo Carla Arangel Le contesta A Donde Dicen que Solidaridad Si efectivamente Gloria Romo Aguilar Pobrecito Andan trabajando Y morir Así que en paz descanse Alexi Rosas De que Sushi era Ahorita te voy a preguntar Déjame preguntar Ahorita Porque ahorita me dijeron Pero se me olvidó De que Sushi era Del emporio Del emporio Sushi Del emporio Y se llamaba Alberto Se llamaba Alberto Y trabajaba para el Sushi Emporio Estaba repartiendo ahorita Bueno hace un rato En esta zona De solidaridad Y pues venía Transitando De norte A sur Trabajaba En el emporio Sushi Y su nombre Respondía al nombre De Alberto Así nos informan Esos son los datos Que están Que están pasando Y pues como les digo Allá al fondo Está la familia De este joven Muy desafortunado Y pues Pues desafortunadas Estas noticias Y más en estos días Que supuestamente Son para tranquilidad Son para entrar En reflexión Pues hay gente Que está trabajando Y pues lamentablemente A veces andamos Acelerados A veces nos cuidamos O lo que usted quiera O un pedacito tirado En la banqueta Pues hace Que se genere Alguna piedra Alguna cosa Hace que se genere Este tipo De situaciones Muy muy lamentable Muy lamentable La verdad También comentarles María Gloria Luna Rodríguez Que en paz descanse Dice Manuel Manuel Eva En paz descanse Pilar Guzmán También nos dice lo mismo Luis González De que sushi repartí El chavo Emporio Nos dice Luis Emporio Emporio sushi Y este Se llamaba Creo que Alberto Me dijeron Emporio Ángela Osorio También nos está viendo Un saludo Ángela Bianca Rosales Mesa Pobre Fortaleza para su familia Dice efectivamente Luis González Informe bien Reporteo Que todos conocemos Al menos algún repartidor Y preocupa a todos Pregunta de que sushi era Amigo No crees que traemos Varita mágica Y vamos llegando De otro difunto O sea No crees que estamos aquí Parados esperando Y no crees que las cosas Son tan sencillas De llegar y preguntar Nada más amigo Luis González Son cosas Oficiales Y tenemos que esperar eso Amigo Perdóname Pero disculpa Por no ser tan rápido Como quieras Pero no está tan fácil No es lo mismo Como les dije ayer No es lo mismo El que está boxeando Al que está arriba Sentado con una vallenota En la mano Diciendo Miles de Sandeses ¿Verdad? Bueno Un saludo amigo Luis González Ahí está Clarisa Félix Más descanse Dice Dulce Vega Manuel Guerrero Dora Consuelo Escobar Sergio León Aquí en Barrancos Pasa lo mismo Nos dice Juan Hernández Valentina Morales Sergio León Descanse en paz Rosario Angulo Anei Feli José Pina J. Abraham Rojo ¿Dónde es? En Culiacán Sí Estamos en el acceso Del fraccionamiento Solidaridad Estamos muy pegados A aquella avenida Que se va al fondo Es la Es la avenida Lola Beltrán Esa avenida Donde está viendo usted Que va pasando ahorita Un autobús Esa es Lola Beltrán Y este es Elber Boulevard Elber Estamos en el acceso A solidaridad Aquí en Culiacán Francisco Javier Vargas García nos ve Zaira García Pobrecito Que en paz descanse Dice Nixia Zambrano En paz descanse Roberto Martínez Emporio Sushi Se llamaba Alberto Si es efectivamente Amigo Muchas gracias Roberto Martínez A veces se me va el rollo A veces me va el rollo Que bueno que lo apuntas Muchas gracias Roberto Martínez Jesús Antonio Jiménez Que en paz descanse Mi mamá sentió Pésame Patricia Mendoza Que en paz descanse Dice Jaime Quintero Padilla Que Dios lo cuide Nathalie También nos está viendo Juan Hernández Yo trabajé en Emporio Y me accidenté Tres veces Dice Juan Hernández Gracias a Dios Que andamos La verdad que sí amigo Gracias a Dios Que andas bien Porque un accidente en moto No es cualquier cosa No es cualquier cosa Un accidente en moto Que bueno que estás viendo Un abrazo Y pues bendiciones Anita Rodríguez Nos está viendo Elvira Román Que en paz descanse Dice Morena Cruz Osuna Dios lo tenga En su santa gloria Y mil Gracias por reportar Dios lo bendiga a usted Muchas gracias Morena Cruz Osuna Un abrazote Jesús Humberto Sarabia Coronel Que pasó Dice Ahorita te digo Karina Zambrano Olivo También nos está viendo Jesús Enfren Güero Arellanes Arellano Dice Que en paz descanse Fortaleza a la familia Dice Luis Landero Cano Lástimas Que en paz descanse María Jesús Santi Esteban Quintero En paz descanse Alberto Andabas trabajando Hermoso Dice Si efectivamente María Jesús Lamentable Lamentable Que anden trabajando Y suceda esto Iván García En paz descanse Dice Giovanni Pe bueno Bien dicho Reportero Gracias amigo Eduardo Gámez Que en paz descanse Jesús Colio Astorga Salud Un saludote a mi amigo Shui Colio Hasta Mazatlán María Luisa Gallardo Angulo Descanse en paz Dice Marisela Gutiérrez González Las motos son muy peligrosas Dice Hay que andar con mucho cuidado En paz descanse Y fortaleza a su familia Efectivamente Totalmente de acuerdo contigo Gustavo Chávez Dice Descanse en paz Y su familia Pronto consuelo Dice Dalia Lina Olivia Cibarra Que tristeza Fortaleza para la familia Diana Gutiérrez Dios lo reciba En su santa gloria Dice Rocío Pérez Nos está viendo Berta Alicia Cañedo Reyes Descanse en paz Dios lo fortalezca Dice Dios brinde Fortaleza a la familia Juan Melendres Nos está viendo Dolores Gá En paz descanse Dice Jorge Sarabia Se está viendo el proceso Edgar Pérez Como pasó Fíjate Edgar Así para explicarle rápidamente Estamos transmitiendo Totalmente en vivo En el acceso Al Infonavit Solidaridad Aquí en Culiacán El joven viene transitando Aquí donde estamos Parados nosotros Viene de norte a sur De norte a sur Transitando Y al parecer A lo que se ve Como que le quiere sacar La vuelta A ese tope que está ahí Como que trata De sacarle la vuelta Ahí derrapa Pega contra el poste Y queda tirado A un costado Eso Eso más o menos Es lo que Lo que nos informan Así Extraoficialmente Te lo digo Pero más o menos Es lo que nos dicen Que sucedió Y pues muy lamentable La verdad Porque el chavo Andaba trabajando En el emporio Sushi En el emporio Sushi Estaba repartiendo Trabajando en estos Días santos Pues para llevar Más lana a su hogar Arturo Ochoas En paz descanse Saludos de Durango Un saludote Arturo hasta Durango Juan Santaray Nos está viendo Vivi Arellana Dice que triste Dios mío Dios les dé Pronta resignación Edgar Pérez En paz descanse Isabel Noli Camacho ¿Dónde fue eso? En Culiacán En el infonavit Solidaridad Aquí estamos En el puro acceso Es Boulevard Elber En solidaridad Este Rocío Pérez Nos está viendo Blanca Rosales Mesa Dios lo tengo Santa Gloria Dice Mario Yonli Franco Ciberson Pobrecito Nos dice Pues sí Efectivamente Lamentable Lamentable El hecho De que una persona Un joven Que está trabajando Que está buscando Llevar el sustento A su hogar Pues suceda esto Y más en estos días Santos Que son días de reflexión Son días de estar Con la familia Y son días Pues de paz Y tranquilidad Bueno amigos Pues mucho cuidado Marisol Sazuete Dice Que tristeza Estos días De reflexión Y ellos trabajando Dios le fortalece A su familia Dice Que en paz descanse María de Jesús Andy Esteban Quintero Hermoso muchacho En paz descanse Dice Pues sí amigos Efectivamente También una recomendación Si usted va a ir A las playas Tenga mucho cuidado Porque digamos Las playas del Nuevo del Tata Ya están cerradas Ahorita Ya están Se encuentran cerradas Debido a que la gente Pues está Abarrotando las playas Y las autoridades Ahora sí Hoy Este día Viernes Ya se pusieron bien Las pilas Y están optando Por cerrar Para evitar Las aglomeraciones Que estábamos viendo Hace unos días Que estuvimos viendo Que ya están evitando Las aglomeraciones Así que Eso es lo que está pasando Elvira Román Saludos a Higueras de Abulla Sinaloa Un saludote Elvira Este Higueras de Abulla Eso es lo que está pasando Aquí en la capital De Sinaloa Lamentablemente Este joven Trabajador del Emporio Sushi Pues pierde la vida Pierde la vida Cuando estaba repartiendo El producto El sushi Aquí en el Solidaridad Iba saliendo Iba para el lado Del bulevar Lola Beltrán Derrapa Golpea su cabeza Contra ese poste De alumbrado público Ese poste verde Que está ahí Y pues pierde la vida Pues prácticamente En forma En forma inmediata Al seco Como dicen Ramón Corral Dicen ¿Qué sector de la ciudad fue? Solidaridad Infonavit Solidaridad Ramón Este Berenice Ramírez Duarte ¿Cómo se llama El repartidor de sushi? Creo que Alberto Si no me equivoco Ahorita lo dije Pero creo que se llama Alberto Y trabajaba en Emporio Sushi Amiga Si gusta Ve ahí los comentarios Hay un amigo Nos hizo el favor De apuntarlo Berenice Ramírez Duarte Con todo gusto Ahí váyase por los comentarios Y va a encontrar por ahí Pero si trabaja en Emporio Sushi En Emporio Sushi Trabajaba Y pues el joven Al parecer derrapa Derrapa La moto Y golpea contra ese poste Más o menos así nos dicen Los primeros informes Que nos dan Acá allá al fondo Se está la familia Del joven Lamentablemente Muy triste Por este hecho Clary Franco Dice saludos Desde Casasviejas El Lota Un saludote Hasta Elota Sinaloa ¿Cómo no? Que nos están viendo Grisel Alcaraz ¿Dónde fue? En el Infonavit Solidaridad En el Infonavit Solidaridad Aquí en Culiacán Sinaloa Estamos ¿Qué te gusta? 200 metros Del boulevard Lola Beltrán De Del boulevard Que te lleva A la Universidad de Occidente Estamos a unos 200 metros Aquí estamos transmitiendo Completamente En vivo Jesús Humberto ¿Qué colonia es? Solidaridad Solidaridad Diana Celia Gómez Dice ¿Por dónde es? Por acá Por el sector norte De Culiacán Amiga Diana Por el sector norte De Culiacán Aquí estamos Transmitiendo Completamente En vivo María Jesús Santiago Quintero Nos está viendo Belén Audelo También nos está viendo Y bueno Les decía Hace un momento Las playas de Nueva Altata Ya están cerradas Hay un semáforo Un semáforo Que instaló La Secretaría de Seguridad Pública Estatal Y pues que ya está mandando Ahora si está dando ya información Nos dicen que las playas De Nueva Altata Ya están cerradas Zaira García Culiacán Si efectivamente es Culiacán Es Culiacán Diana Celia Gómez Es Culiacán Edgar Pérez Yo tuve un accidente Muy fuerte en moto Y tenemos que tener Mucho cuidado en todo Tanto los baches Topes Y sobre Y sobre todo Con los carros Ya que muchos No tienen educación vial Efectivamente Es en Culiacán Este Gracias Grisel Algaraz Gracias Y es Culiacán Y pues Y hay que tener mucho cuidado La verdad Las motos son muy peligrosas Son muy peligrosas Extremadamente peligrosas Y aparte Pues hay que tomar en cuenta De que pues prácticamente Vamos Sin protección El casco Se dice que es una protección Sin embargo Pues vamos Vamos prácticamente Sin protección Y pues Lamentablemente Este tipo de hechos Suceden Y pues Es triste Es triste La verdad Para la familia Y más como les digo En estos días Jesús Cambero Dice Traía casco Creo sin juzgar Lo que sucedió Que se debe hacer Más revisión Con el uso de casco Eso evitará muchas pérdidas Eh Quezar Llamer Yo vi Pasé bien Yo vi Pasé bien feo Dice Jesús Efraín Güero Arellanes Arellano Dice Lamentable hecho Que en paz descanse Grisela Alcaraz Que tristeza Pronta Resinación Para su familia Si efectivamente Es lo que todos Pedimos Y pues es muy lamentable Te digo Que andes Que andes trabajando En estos días Que deben de ser Días sueltos Andes trabajando Buscando El sustento Y pues Regresas a tu casa En un ataúd Muy muy lamentable La verdad Elisamar Urieta Que triste Me dice Si Si muy triste Muy muy triste Y la recomendación Si usted circula O piensa circular Viene para este lado Si algún familiar Viene para este lado Dígale que está cerrado El Boulevard Elber Está cerrado Ahorita totalmente En sus dos carriles El que conduce De sur a norte Y de norte a sur Está cerrado Por este accidente vial Este accidente vial Que sucedió Donde un motociclista Derrapa Del Emporio Sushi Un repartidor Del Emporio Sushi Derrapa Y cae Cae Sobre el camellón Y pierde la vida Muy muy lamentable Victor Hugo Rochín Castillo La motociclista Es el vehículo Más vulnerable Que existe Totalmente de acuerdo Contigo Mirna Burgos Pobre muchacho Resignación para Mamá y su familia Este Si La verdad que si Elizabeth Yucopo Bacamonte Que ciudad Culiacán Sinaloa En Culiacán Amiga Adela León En paz descanse Muy lamentable Nos dice Si efectivamente En paz descanse Romanesco Dice Deben de hacer conciencia Los motociclistas Las revisiones Están de más Dice La conciencia La conciencia Es muy válido Eso de la conciencia También Porque tenemos que tener Mucha conciencia Como vamos Y como nos movilizamos Lamentablemente Les digo A veces nos ganan Las prisas Nos gana Incluso a los automovilistas Les ganan un mensaje Un mensaje Que leía al celular Y quieren estar viendo Todo y pues Ahí se dan Los accidentes Y pues En un segundo En un segundo Las cosas Las cosas ya no son igual Bueno amigos Pues muchísimas gracias Uriel Sanz Dios los tenga en su santa gloria Muchísimas gracias Y recomendarles Como les decía ahorita Si usted va a ir a la playa Tenga mucho cuidado Tome sus precauciones Acuérdese la sana distancia En 15 días No lo queremos ver en el hospital No queremos Que estén de luto Así que mucho cuidado Use el cubrebocas No por dos o tres copas Que traigan la cabeza Se quita el cubrebocas Y empieza a hacer Como que no pasa nada Porque la verdad Si pasa Y esto del COVID Está muy peligroso Los hospitales Esa en el infonavit En el infonavit solidaridad En el infonavit solidaridad Es la avenida principal Que es la avenida Elber 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 Es la avenida principal Casi esquina Con Lola Beltrán Aquí es donde Estamos transmitiendo Vladimir Villanueva Hasta Mazatlán Por aquí Por esta avenida Estamos en el bulevar Evers Aquí en el infonavit solidaridad Allá atrás Tenemos La avenida Lola Beltrán El joven viene transitando De norte a sur Y pues desafortunadamente Pierde el control de la moto Antes de Ahí en el tope ese Que está ahí Pierde el control de la moto Derrapa Se va derrapando Y golpea Contra un poste Con su cabeza Contra un poste verde Del alumbrado público Que se encuentra A un costado Donde se encuentra Su cadáver Llegaron autoridades Llegaron autoridades De Cruz Roja Paramédicos de la Cruz Roja Trataron de descansar Trataron de revisar el cuerpo A la persona Perdón Trataron de revisar la persona Para ver si tenía signos vitales Sin embargo El golpe fue tan fuerte Que murió al seco Ahorita están sus familiares Allá atrás El chavo trabajaba En Emporio Sushi De repartidor No sé si trabajaba Para la empresa Pero repartía Del Emporio Sushi Ya ve que hay muchas empresas Que son subcontratadas Entonces el chavo Andaba trabajando Andaba haciendo su chamba Y lamentablemente Aquí terminó Aquí terminó su historia Muy lamentable el hecho Un hecho de tránsito Ahorita veníamos De acá Del lado norte también Donde una persona Este A ver que nos dice aquí Sandra Aide Huerta Nos dice Saludos a César Gusto Huerta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sandra Aide Un abrazo Un abrazo Entonces veníamos acá Ahorita venimos De un hecho también Que encontraron Una persona Que decían Que estaba dormido En una camioneta Una renal Duster Color tinta Con placas 2021 Decían que estaba dormido Dentro de su camioneta Pero al llegar Los policías Se dieron cuenta Que tenía Impactos de bala En su cuerpo Y estaba muerto Esos son los hechos Que han sucedido Aquí en Culiacán Eso es lo que está sucediendo Aquí en Culiacán En las playas Tenga mucho cuidado La verdad Créame Tenga mucho cuidado Tome sus precauciones Recuerde que el COVID Le da a los ancianos A los jóvenes A los adultos Y a los niños Así que tenga mucho cuidado Mucho mucho cuidado Cuídese usted Cuide su familia Y cuide Cuide de la sociedad Gracias Este es el reporte Que tenemos desde Culiacán Espero verlos En el próximo En el próximo enlace Gracias Mi nombre es César López Lo veo en la próxima Muchas gracias Comdo Cohe Comdo modules